El problema de la época de cristal, que todo el mundo se molesta. Querido muchachos, que sin lugar a duda, sin temor a equivocarme, tú puedes decir lo que quieras, mientras no señales. Cuando tú señalas a alguien, lo estás etiquetando. Mientras no, yo, hay gente que me dice, no tienes miedo, gente. No estoy hablando de nadie. Cosa que, acuerden ustedes, que los standoferos hacen show con la gente. Te señalan. Entonces, tú vas a reírte, no a que se rean de ti, porque eres un público que está pagando. El público debe tener un cierto respeto, siempre. Desde tu vestimenta, hasta tu forma de hablar. No puedes salir y decirle a una gente que no tiene pelo, decirle, ay, usted se peina con gilet, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Todos nos reímos. Pero el señor se impeló. ¿Qué tal? ¿Sabes quién le caes? Una vez, no voy a decir quién, pero un compañero mío, muy famoso, muy conocido, insultó a una viejita y a una señora que iba al baño. Fíjate, qué peligroso, hasta dónde puede llegar. La ofendió jugando, ¿sí? Oh, ya van las mionas al baño. Digo, hace 15 años eso, siempre ha sido peligroso meterse, señalar a la gente que eso está cuidando. Y me digo, ay, usted no tiene intención, no diga lo que diga. No te diga tú, tú, que el señor no diga tu nombre, ni te preocupes, es como que ahorita las balas, ¿sabes que me cae una? No, no, cada quien, ¿sí? Entonces, mi compañero, me acuerdo que me dijeron, gente, si no sabes, cuando dijo eso, todo un señor, era la mamá y la esposa de un dar. Y traían como dos mesas, como 40 agentes, habían pedido botellas y todo, se pagaron y se fueron. Y me decía el capitán, yo pensé que iba a la otra. Y cuando dicen, es que hay que, nadie escarmienta en cabeza, en cabeza ajena. No, sí, sí escarmientamos. Te platican eso, y dices, no, por una insulto a alguien, pero sobre todo en lugares peligrosos, no sabes con quién te estás metiendo. O sea, que se salieron las dos y él se quedó callado. Y bueno, o sea, ya la cadena. Pero ya le gustó más trabajo hacer su trabajo. Las señoras pararon más, uy, ahí van las mionas, ches viejas mionas. Y nadie se rió. No sé, aquí sí, porque no saben de qué lado. Pero es el chiste, no ofender directamente a nadie. y no son ofensas. Son gente que vivimos en un mundo real, ¿sí? Bonitos, viejos, gordos, flacos, con diferentes tendencias sexuales. mientras no digas tú, 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 o el nombre de alguien, chino. Yo, por ejemplo, cuando un día me estaciono en mi coche frente al Congreso de la Unión y oigo los ojos, las ofensas, se ofenden muy fuerte. Ustedes nunca han visto una. Desgraciado, ladrón, vendepadre, azacadores, corrupto. Y igual estaba ahí, ay, ¿Están peleando? Dice, no, ¿están pasando listas? Ya lo dije cuando estaba putillo, ya dije cuando sale el pedido del Congreso de la Unión